Hoy tenemos agua potable en Guanacu y Magdala. Se finaliza la obra de cloacas en paso con una inversión de 30 millones de pesos. También realizamos obras de pavimentación, cordón cunete y repavimentación del acceso falucho. En Monescazón se construyó la estación de media tensión optimizando el suministro eléctrico. Y la obra del siglo con el gasoducto Amadero, Paso y Monescazón. Por eso el domingo 25 de octubre elegí votar al frente para la victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Aníbal Fernández, gobernador. Abelino Zurro, diputado provincial. Pablo Javier Zurro, intendente. Adiós. Adiós. Adiós.